Miren, vamos a cambiar de tema entonces, señores, tengo una idea, vamos a armar un cursito, técnicas de comunicación, vamos a subir una licitación en compra y contrataciones, no la aprueban, ustedes no tienen una relacioncita por ahí, una vaina, que no aprueben la licitación, la ponemos económica para que sea la de nosotros que se elija y después no vamos a dar ningún curso y vamos a cobrar 20 millones de pesos. Ah, qué fácil, qué fácil, qué fácil esa situación, hablamos de que en la gestión de Jean Alain Rodríguez, como procurador, se había pagado por cursos de formación que no se dieron, el flamante José Moya, que Rafael Antigua lo mencionaba el pasado martes y daba algunos detalles, cobraba y se dividían en partidas de 1.2 millones de pesos y en total unos contratitos desde 2018 y hasta el 2020 que ascendieron a casi 20 millones de pesos. Lo grande del caso es que no hay evidencias de que esos cursos se realizaran, no hay nóminas de presencia, o sea, nadie de los presentes supuestamente firmó, no hay ningún aval de que se realizaran y esto es todavía peor. Porque todo era a favor de él, él siempre ganaba la licitación, ¿no? Pero hay algo importante, Yanilda, hasta que se conoció el expediente completo ayer, eso era lo que más o menos se estaba manejando en los medios y otros casitos menores. Ahora bien, yo creo que el Ministerio Público debe sincerizar un poquito las cifras. ¿Tú crees que están exagerando? Porque hablar de estos montos tan excesivos o mucho con demasiado excesivos... Pero de exagerado y punto. Señores, no mucho... ¿Qué quiere exagerar, super exagerar también? Ese altruismo, lo mucho hasta Dios lo ve. Lo mucho con demasiado. Tú estás hablando de lo más de 6 mil millones de pesos con lo que supuestamente estafaron al Estado. Por Dios, por Dios. Lo que pasa es que hay que dar un bolso de de pesos. Una institución como la Procuraduría, yo creo que en los seis años, en los cuatro años que duró Yan Alán, no se manejaron. No crea mucho, no crea mucho. No crea mucho porque si nada más en unos cursitos se fueron 20 millones. No, no, pero oye, pero oye... ¿Y qué se brindó, Yania? ¿Y qué se brindó? Javier. Lo que pasa es que el morbo, el morbo, el borbo que la gente que escucha es ese. Recuerden que era el gobierno... Es mentira eso. ¿Por qué tú me veas? ¿Tú me cortaste los ojos? No, no. ¿Te cortó los ojos? ¿Te cortó los ojos? ¿Te cortó los ojos? Pero oye, repíteme, repíteme, yo no lo vi. No, no, ¿y por qué no? Señores, señores, no es que no sabe cortar los ojos. Él lo cierra. Él hizo así. Miren, señores, es que yo muchas veces como que no entiendo la situación. Porque es que, señores, depende del gobierno que tuviera. Manejando la cosa pública. Yo no descarto nada. Yo le he dicho varias veces aquí. También apareció en ese pediente, porque estuve leyendo parte de él, que la propia Procuraduría General de la República le pedía dinero a la propia presidencia. Recuerden que la presidencia de la República tiene un presupuesto que se maneja vía la tesorería de ellos mismos, que ellos facilitan dinero. Sí, un cajachicón, un cajachicón. Entonces tú lo que tienes que hacer es mandar. Y como tú eras, como tú eras. Ministerio Público, no. No solamente Ministerio Público. Estás pidiendo Ministerio Público. Como tú eres el hombre de mi confianza y yo te puse ahí para que tú hicieras una función, yo no descarto nada de eso. Ahora, el PLD y a Danilo no es nada que le pase. Porque cuando a Danilo se le decía, mire, presidente, se ha comentado que en tal lugar está corriendo la corrupción. ¿De qué corrupción tú me estás hablando? Preséntame la prueba. ¿Dónde está la corrupción? ¿Dónde está la corrupción? Seguimos con más en Duo Actualidad. ¿Qué? ¿Que? ¿Que? ¿ environmento? Gracias.